Bueno, en esta segunda reflexión vamos a dar un pasito más y vamos a acercarnos a partir de lo que ya dijimos, la sabiduría que está escondida en el Evangelio, la sabiduría del Maestro, el Señor, Hijo de Dios, debe sorprendernos siempre. Partamos siempre de la convicción de que no sabemos lo que el Evangelio dice. Debemos leer el Evangelio siempre con una actitud de buscadores, de gente que está encontrando un camino, que no sabe lo que al final va a aparecer ante sus ojos. Cuando leemos el Evangelio, como si ya supiéramos lo que dice, ya lo arruinamos de entrada. Es como cuando vas a ver una película y ya te la contaron. Dice, ¿para qué me la contaste? Hay que leer el Evangelio y escuchar a Jesús como si no hubiéramos visto la película y dejarnos sorprender. Porque la sabiduría de Jesús es, como hemos dicho ya varias veces acá, una novedad que en tantos aspectos contradice lo razonable, lo lógico, lo que piensa la mayoría, lo que está de moda. E incluso me voy a atrever a decir algo, lo que dice la religión. Por eso es que la Iglesia misma debe ponerse a la escucha del Evangelio, porque a veces la Iglesia dice cosa que no están tan acordes con el Evangelio. ¿Por qué creen que hay un sínodo ahora en Roma? Que va a durar dos años, porque el año que viene viene la segunda parte. Dice uno, pero después de dos mil años hay que hacer un sínodo para ponernos a escuchar el Evangelio y ponernos a escuchar a Jesús. ¿No les parece extraño? Bueno, esta es la frescura que el Papa Francisco nos ha traído de decirnos, hay que volver al Evangelio, pero hay que escuchar como discípulos y dejándonos impactar e iluminar por la novedad de Jesús. A mí me llamó la atención, estuve viendo la transmisión de la sesión inaugural del sínodo en Roma, hace un mes, porque está terminando mañana. Y no han estado así como estamos nosotros. Alguien delante y el auditorio enfrente, como en un aula, como en un teatro. No sé si han visto que están como en un restaurante. Mesitas redondas. Y ahí están todos en pequeño círculo. Y en uno de ellos está también el sucesor de Pedro. Todo el mundo igual ahí. Ya desde la distribución del aula sinodal tiene sentido. Nadie preside ahí. Todos como hermanos a la escucha de Jesús. Comenzando por el que más debe escuchar, que es el sucesor de Pedro, el Papa. Estuve viendo la inauguración, la primera sesión del sínodo. Me llamó la atención, tardó como más de dos horas. El Papa dijo unas palabras, hubo varios testimonios de distintos continentes, algunos cardenales encargados de la organización, dieron algunas normas. Pero cada 10, 15 minutos se hacía silencio. Hablaba alguien y el que estaba siendo de moderador ese día decía, bueno, y ahora hagamos silencio para escuchar al Señor. Y todo el mundo en silencio. En dos horas cada 10, 15 minutos, silencio para escuchar al Señor. Entonces, en primer lugar, la distribución del aula. Nadie preside. Todos en pequeños círculos a la escucha de Jesús. Abiertos a su espíritu, que le habla a su iglesia. Y todo el mundo en segundo detalle que me llamó la atención, la cantidad de silencio que hubo. Yo que estaba viéndolo en televisión, yo decía, Dios mío, yo ya estaba cansado de tanto silencio. Y sé que los locutores de Radio Vaticana también, porque quedaba la televisión muda. Silencio, a cada rato silencio. Y así ha continuado a lo largo de todo este mes. No todo ha sido transmitido. Porque precisamente también ese fue otro signo. El Papa dijo, esto no va a ser algo mediático. No vamos a transmitirlo todo como si fuera un evento público. Porque aquí de lo que se trata es de que nos pongamos a escuchar a Jesús, el Evangelio, a través de su espíritu. Entonces, no hay necesidad de que estemos bajo los focos de las cámaras y que el mundo entero esté pendiente, porque esto no es un espectáculo. Este es un camino de oración, de escucha del Señor. Así hay que leer el Evangelio. Bueno, y silencio a cada momento. Y así ha ocurrido todo el mes. Tengo una hermana religiosa nicaragüense que está en el sínodo, que termina mañana, que ha sido electa por el Papa para estar en el sínodo. Y ella, por teléfono, me cuenta lo que se puede contar, porque les han pedido de que se mantenga una cierta reserva. Porque lo importante no es estar hablando con el mundo, sino estar escuchando al Señor. Y esta ha sido la característica de este sínodo. Yo decía, el domingo, después de que inició el sínodo, le decía a la gente en la misa dominical, ¿saben qué? Yo creo que lo que están haciendo los participantes del sínodo con el Papa en Roma, es poco lo que deberíamos hacer todos. Nosotros, tenemos tiempo para escuchar a Jesús, no de carrera, no solo el domingo cuando se lee el Evangelio y medio pongo atención y medio me explican la lectura y medio entiendo. No, es dedicarle tiempo para escuchar al Maestro. Y eso requiere silencio, en primer lugar. Me llamó la atención porque del equipo del Dicasterio de Comunicación se pusieron en contacto conmigo la primera semana del sínodo que querían que les diera una charla sobre el silencio como importante actitud para el sínodo. Porque mi tesis doctoral en la Biblia fue el silencio en los libros escritos en hebreo en el Antiguo Testamento. O sea, que el silencio se volvió algo fundamental. Y una de las cosas que les decía yo en la charla que les di es, sí es importante el silencio exterior, pero también el silencio interior. Hay voces que suenan dentro. Por ejemplo, la autodefensa. Me están diciendo algo y ya adentro yo ya estoy preparando la respuesta. No estoy oyendo. La voz de la autodefensa hay que silenciarla y volverme vulnerable a quien me está hablando. Hay otra voz. La autosuficiencia. La autosuficiencia. Alguien me está hablando y por dentro yo, uy, pero si esto ya lo sé. ¿Y este qué me está diciendo? Pero si yo sé más que él. ¿Y quién es este para decirme? Si yo, la autosuficiencia. Nos cerramos a escuchar. Esa es una voz interior. Y luego está la indiferencia. Alguien me está hablando y dice, a mí qué me importa lo que me está diciendo este. Qué tranquilo estaría si no me estuviera hablando. Y además, aunque me esté hablando, no le pongo atención. Soy indiferente a lo que me dice. Tres voces que hay que acallar dentro. La autodefensa. La autosuficiencia. Y la indiferencia. Son voces interiores que suenan continuamente. Entonces, ese silencio también hay que cultivarlo. Si no, no escuchamos al Espíritu. Que es el Maestro que nos recordará todo lo que yo les he dicho. Dice Jesús en Juan 14, 16. Cuando venga el Espíritu de la verdad. Él lo guiará la verdad completa. Y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu. El Espíritu Santo. Que San Juan llama el Espíritu de la verdad. Él no tiene palabra que comunicar. En el seno de la Trinidad. La palabra es el Hijo. Dios nos ha hablado a través de Él. El Espíritu Santo no tiene palabra. No hay un Evangelio del Espíritu. No tiene ninguna verdad nueva que comunicar. ¿Cuál es la función del Espíritu de la verdad? Él nos va a recordar todo lo que yo les he dicho. El Espíritu está al servicio de la palabra de Jesús. Pero para ponernos a la escucha del Espíritu, que es silencioso. Porque el Espíritu no tiene palabra propia. La palabra que nos comunica es la de Jesús. Hay que hacer silencio también. Entonces, cuando se encuentra el silencio del Espíritu, que no tiene palabra propia, sino la palabra de Jesús, con mi silencio, no solo exterior, sino también interior, entonces yo escucho al Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos a escucharle? Y a escucharle así como decíamos, ¿no? Voy a ir a ver la película por primera vez. A veces yo le hablo a los sacerdotes también. Me encanta predicarle a los sacerdotes. A los sacerdotes no les gusta hablarle. Un sacerdote, ordinariamente, siempre se resiste a predicarle a otros sacerdotes. Ay, no hablarle al cura. Pero mi experiencia no ha sido esa. Siempre los sacerdotes escuchan con una gran actitud de generosidad y de apertura al Señor. Muchas veces yo les digo, padres, ustedes van a predicar el domingo. Y yo sé cómo preparamos a veces la homilía a los curas. ¿Ya preparaste la homilía? ¿Y cuál es el evangelio? Es la parábola del sembrador. Ah, ya sé de qué va. Arruinaste el evangelio. No, no sé de qué va la parábola del evangelio. Soy capaz de ir al texto y volverla a leer como si nunca la hubiera oído y escuchar esa palabra por primera vez en mi vida y dejarme sorprender por cada palabra de Jesús. Por cada silencio de Jesús, por cada imagen, por cada expresión. Y como en el sínodo, a cada momento hacer silencio y dejar que caiga como lluvia sobre la tierra, fecundándola. Eso es escuchar. Entonces vamos asimilando la sabiduría del Señor, a quien llamamos el Maestro. Él ya no está físicamente para hablar, pero para eso está el Espíritu. El Espíritu es el Maestro interior que nos hace recordar, entender y actualizar y hasta poner en práctica la palabra de Jesús. Jesús nos sigue hablando gracias a la acción del Espíritu. Entonces en el sínodo, al final ha salido una carta al pueblo de Dios y va a decir que no dice nada. No, lo que quiero decir es que si ustedes leen la famosa carta al pueblo de Dios que escribió el sínodo, al final que ya está publicada, uno la lee, es muy hermosa, que en el fondo viene a decir todos somos iglesia. Y todos tenemos que responsabilizarnos y sentirnos parte de este proyecto de Jesús. Todos. Nadie más que nadie. Aquí todos tenemos, cada quien desde su carisma, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos. Y todas las culturas. La iglesia es el fruto de lo que el Señor haga a través de todos nosotros. Nadie saque el hombro. Pero también a la hora de decidir, esto fue lo nuevo del sínodo. O sea, los laicos no solo para poner las sillas en el salón, sino para también tomar decisiones en la diócesis y en la parroquia. La iglesia es de todos y nadie es más que nadie. Bueno, el mensaje es muy hermoso. Pero no tiene ninguna novedad, de todo eso lo sabemos ya. Para mí lo más novedoso del sínodo fue el estilo que vimos en ese sínodo. Una iglesia reunida en pequeñas mesitas como en un restaurante quiere decir que no estaban en un teatro escuchando a alguien que les iba a enseñar algo. No. Porque allí el maestro estaba en el corazón de cada uno. Entonces no había una cátedra. Todo el mundo sentado a escuchar. La iglesia en silencio. Qué maravilla. Que la iglesia aprenda a callarse. Y que puede un día decir, como ha dicho tantas veces el Papa Francisco, no sé. No tenemos respuesta para todo. Y eso tenemos que aprenderlo también nosotros. No hay respuesta para todo. Y por eso tenemos que vivir continuamente a la escucha del Señor. Cuando hablamos demasiado apresuradamente, corremos el riesgo de traicionar el Evangelio. De contradecir la sabiduría de Jesús. Hay que aprender a decir no sé. No sé. Pero no sé, no de un modo lleno de amargura o de pesimismo. Sino con la humildad de decir, no sé, es que yo no soy el maestro. No sé, pero vivo a la escucha suya. Y escuchándolo a Él, lo llegaré a saber. Continuamente. ¿Qué hacer? ¿Hago esto o hago lo otro? A la hora de tomar una decisión. Estamos tomando decisiones desde que nos despertamos. La primera decisión es, ¿me levanto de la cama o no me levanto? Todo el día estamos decidiendo. Debemos acostumbrarnos a tomar decisiones a la luz de la sabiduría de Jesús, del Evangelio. No es que vamos a estar todo el día pensando. Se nos debe volver con natural. Es decir, que nos salga espontáneo. ¿Y cómo logramos que se nos vuelva con natural? La familiaridad con el Evangelio. Si yo, todos los días, en silencio, dedico tiempo a escucharle y a acoger su palabra, se va creando en mí una mentalidad nueva. Esto es lo que se llama convertirse. Convertirse no es... Yo antes fumaba y no fumo, ya me convertí. No es simplemente eso. No es dejar de ser malo y empezar a ser bueno. La conversión es ese progresivo camino de todos los días. Escuchando a Jesús. Para pensar como Él. Para actuar como actuaría Él en mi lugar. Para que se vaya creando una mentalidad nueva a la hora de vivir, de relacionarme, de tomar decisiones. Esto es convertirnos. Por eso es que la primera que debe convertirse es la iglesia. Y ver una iglesia ahí con el Papa a la cabeza. Con centenares de obispos y cardenales. Pero ahora también hombres y mujeres, solteros y casados. Del mundo entero, en silencio. Una iglesia que está diciéndonos, no lo sabemos todo. Y si no nos ponemos en silencio para escuchar al Señor, nos podemos ir por caminos errados. Podemos desvirtuar el Evangelio. Podemos ignorar la sabiduría de Jesús. Es importantísimo. Y por eso, para cada creyente que es discípulo de Jesús, ustedes y yo, escuchar el Evangelio y familiarizarnos con Él es de primera importancia. Eso es convertirse. Cuando Jesús dice, conviértanse. Alguna Biblia, yo no sé por qué traducen así, arrepiéntanse. No, convertirse no es arrepentirse. El verbo griego, metanoeo, o la palabra conversión en griego, que es la que usan los Evangelios, metanoia, no significa arrepentirse. Noeo, no es la mente. Y meta es más allá. La meta. ¿Qué cosa es la meta? En una carrera. El punto que está más allá, el que hay que alcanzar. Es la misma palabra. Metanoia. O sea, la mente se propone una meta. Y la meta es vivir a la luz de la sabiduría de Jesús, a la luz del Evangelio. Esa es la metanoia, la conversión. Es cambio de mentalidad, de actitudes, de sentimientos. Que al final se vuelve también cambio de conducta. Pero no es simplemente dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno. Al final también eso es. Pero fundamentalmente es eso que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, que es precioso. Y lo dice de los cristianos. Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Podríamos decir eso nosotros? Yo tengo la mente de Cristo. Bueno, esa es la meta. Esa es la metanoia de la conversión. Adquirir la mentalidad de Cristo. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo viviría Jesús este momento? ¿Qué actitud tomaría frente a esta oscuridad, este dolor, este sufrimiento, esta incomprensión que estoy viviendo? ¿Qué haría Él? En el camino de la conversión vamos asumiendo la mente de Cristo. Esto es metanoia. En el Evangelio, voy a leer exactamente el texto porque en Marcos 1, Marcos 1, 15, 16, ¿no? Marcos 1, 15, perdón. Jesús comienza a anunciar la buena noticia de Dios. Marcos 1, 15 nos resume la sabiduría de Jesús, toda su predicación. Lo primero. El reino de Dios está llegando. El tiempo se ha cumplido. Noten que la primera palabra no es conviértanse. La primera palabra que Jesús pronuncia tiene que ver con Dios. Y dice, el tiempo se ha cumplido. O sea, ha llegado el momento que todos esperábamos. El reino de Dios está llegando. Esta es la primera palabra de Jesús en el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo se ha cumplido. El tiempo de la lejanía de Dios se terminó. Dios ha decidido acercarse. Entrar en nuestra historia para no irse nunca más. Con toda su fuerza salvadora no ha entrado como un turista. Como cuando yo voy de turista a una ciudad, voy, la visito, qué bonito, está lindo y me voy. No, Dios no ha venido como turista. Ha venido para quedarse. Para quedarse con toda la fuerza salvadora de su amor. Se acabó el tiempo de la lejanía de Dios. Ahora está cerca. Esto es lo primero que Jesús dice cuando empieza a predicar. Tiene que ver con Dios. Dios no estamos solos. No estamos enredados y abatidos por nuestros problemas. No estamos caídos por nuestras debilidades. No estamos totalmente heridos por nuestro sufrimiento. En medio de la lucha, de la dificultad, de los problemas, de las alegrías y de las esperanzas también de cada día, allí está Él. Esto es lo que Jesús nos ha venido a decir. Hay un versículo del Evangelio donde Jesús dice, el reino está en medio de ustedes o también dentro de ustedes. Dios está ya entre nosotros. Esa cercanía amorosa de Dios es la primera palabra de Jesús. Porque sin esa buena noticia, que para Jesús era la noticia más grande, más alegre, más extraordinaria que se podía dar. Dios está de nuestra parte. Y está cerca. Se ha acercado. Llegó el momento que la humanidad entera anhelaba desde siempre. Dios ha venido a quedarse con nosotros. El tiempo ya es este. Esa es la primera palabra de Jesús. Notemos la pedagogía de la sabiduría de Jesús. No empieza diciendo, al que te pegue una mejilla, preséntale la otra. No empieza contando la parábola del buen samaritano. No empieza diciendo, amen a los enemigos. No empieza diciendo, hay una fuerza de amor arrolladora. La vida ha entrado como un río, un torrente, en crecida, que quiere inundar todo. Esto es lo que significa, el reino de Dios está llegando. El reino de Dios no es un territorio. Como el rey Felipe VI reina en España. No, el reino de Dios no es un territorio geográfico. El reino de Dios es el poder de Dios soberano de reinar. Ha decidido el entrar y hacerse cargo de las cosas y entrar en la historia. Ahora viene la segunda palabra. Conviértanse. Y aquí entra lo que dijimos antes, la metanoía. Metanovietes, conviértanse. Lleven la mente más allá. Es decir, actitudes, sentimientos, acciones. Ábranse a este Dios que llega. ¿Qué significa convertirse? Quitar los obstáculos a la cercanía de Dios. Ha llegado el amor. Renunciemos al egoísmo que lo detiene. Ha llegado el amor que nos hace hermanos. Renunciemos al poder y a la agresividad que humilla y que crea divisiones entre nosotros. Ha llegado el amor que viene a hacernos ricos de vida. Aprendamos a compartir lo que tenemos y lo que somos. La conversión es la respuesta al don de Dios. Y entonces convertirse es acoger el don de la cercanía de Dios. Quitar los obstáculos. Entrar en la lógica de la compasión, de la fraternidad, del amor, en la lógica del reino. Cuando terminamos de convertirnos, hasta el último día de nuestra vida. Es un camino que coincide con nuestra historia. Y al final Jesús dice lo que dijo al inicio. Es decir, cuando dijo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Ahora lo repite de otra manera. Es decir, dijo el reino de Dios está cerca, Dios se ha acercado, conviértanse. Y ahora vuelve a decir, el reino de Dios está cerca. Pero lo dice de una manera. Como si fuera un sándwich. Un pan arriba, un pan abajo y encima jamón, queso, tomate, como el que me dieron aquí tan rico. Bueno, este es como un sándwich. Primero, el reino de Dios está cerca. Se ha cumplido el tiempo. Esa es la parte de arriba. En medio, la respuesta humana. Quiten los obstáculos. Para que Dios pueda llegar a tu vida, a la vida de los demás, a la sociedad, a la historia, al mundo. Quiten los obstáculos. Porque si no llega, es porque estamos poniendo obstáculos. Y ahora vuelve a decir lo mismo de arriba. La otra rodaja de pan. Crean en el Evangelio. Es decir, no nos convertimos para que Dios venga. Y después nos ofrezca un premio por nuestra conducta. Lo primero es creer en su cercanía amorosa. Esto es, creen en esta buena noticia. Lo mismo que dijo al inicio. Confíen en esta buena noticia. Abran su corazón a esta noticia que nos libera de ataduras y oscuridades. De opresiones y de pecado. Esta buena noticia que nos comunica la misericordia y la vida de Dios. Así empieza Jesús, su ministerio. Esto es Marcos 1.15. Después viene toda la predicación del Evangelio. Yo les voy a proponer un esquemita que es muy sencillo. Sobre la sabiduría de Jesús. Ya vimos algo en la primera parte. A lo largo del Evangelio. Eso nos enseña a vivir como seres humanos. Llamados a la libertad. A la felicidad. A la vida sin fin. Y entonces nos enseña una forma de relacionarnos con Dios. Una forma de relacionarnos con los demás. Y una forma de relacionarnos con las cosas. La existencia es eso. Relacionarnos con las cosas materiales. Relacionarnos con nosotros. Y relacionarnos con Dios. Y entonces la sabiduría del Evangelio es muy, es muy sencilla, muy profunda. Pero es la gran propuesta para hacer el camino de la metanoia. De alcanzar la meta. De tener la mente de Cristo. Y asumir su sabiduría. Lo primero. La relación con Dios. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús en su sabiduría? Estamos llamados a relacionarnos con Dios como hijos e hijas. Muy amados. Qué sencillo, ¿no? Con la confianza infinita de que Él es un Padre compasivo y misericordioso. Que si le decimos, tú perdonas siete veces, nos diría, no, yo setenta veces siete. No tengo tiempo para estar contando los pecados. Un Padre amoroso, bueno y compasivo. Que cuida de los pajaritos del cielo y de los lirios del campo. Mucho más de nosotros. Que sabe antes de que se lo pidamos lo que necesitamos. Que tiene hasta contados los cabellos de nuestra cabeza. En algunos como yo tiene poco que contar, pero cuenta. Bueno, entonces. Jesús quiere que nos relacionemos así con el Padre del Cielo. Como hijos muy amados. Que nos hagamos frente a Él como niños pequeños. Porque el que no se haga como niño, no entrará en el corazón del Padre. El niño se ensuza y corren de la mamá. Porque sabe que la mamá no le va a dar una patada. A los humos le dice alguna cosa, pero lo limpia. Lo limpia y se alegra de ver que llega sucio porque lo va a poder limpiar y cambiar. Así nos ve Dios a nosotros. Entonces, como niños pequeños, ¿cómo le llamaba Jesús a Dios? Abba. Abba significa papá, papito. Era lo que los niños usaban para decirle a los papás. Y una vez hice un viaje de Lima a Roma. Volvía de Perú a Italia. Hace muchos años. Y en el avión en el que yo venía, venía una familia judía. El avión salió de Lima ya de noche, como a la noche de la noche. Mientras estaban las luces encendidas del avión. Yo hice amistad con la familia de esta judía. Era el papá, la mamá y tres niños pequeños. Muy pequeñitos. Entonces, sobre todo porque ellos conocían la casa nuestra de los Carmelitas, en Monte Carmelo, en Haifa. Y bueno, nos hicimos amigos. Yo sabía que iban ahí muy cerca de mí una familia judía. Nos llevaron la cena en el vuelo intercontinental y después apagaron la luz. Porque ya empieza la parte larga del vuelo en el océano. Oscuridad total en el avión. Para que la gente duerma. O que vean una película, pero sin hacer ruido. Y en un momento del vuelo, en medio de la oscuridad, oí una vocecita bien débil que decía, Abba, Abba, casi llorando. Abba. Pero es que al primer Abba, aquel papá saltó del asiento como que tenía un resorte. Buscando entre la oscuridad al niño. Miren la fuerza de la palabra Abba. Yo cuando vi eso, digo, wow. Así hacía Jesús con Dios. Y así quiere que nosotros también nos relacionemos con Dios. Esa niña que estaba perdida en medio de la oscuridad del avión. Lo único que se le ocurrió fue decir, Abba. Sabía que su papá, al oír esa palabra, iba a irla a cuidar y a tomar. Y efectivamente, el papá se levantó, no le dijo, ¿por qué te perdiste? ¿Y a dónde estaba? No sabía que este era nuestro asiento. ¿Qué pudiste hacer para allá? No le dio dos nalgadas. No. La tomó en los brazos, la acarició, la besó, que estaba llorando. La consoló. Yo estaba viendo eso entre las media luz del avión y la sentó con él. Abba. Así se relacionaba Jesús con Dios. Le decía Abba. Ahí aprendí lo profundo de esta palabra. Y lo que Jesús nos quería decir cuando nos dijo, Dios es padre. Infinitamente bueno. Está más preocupado por lo que necesitas que por el pecado que has hecho. A veces nos parece que Dios, de lo que está preocupado, es de llevar cuenta de las faltas que hemos cometido. No. A Dios no le interesa tanto las faltas que has cometido, los pecados que has caído o lo mal que te has comportado. No es eso lo que a él más le interesa. Lo que más le interesa es qué necesitas, qué te hace falta, qué puedo hacer por ti. Como decía Jesús, a los por dioseros, ciegos, leprosos que encontraban en el camino. ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces, esto es lo primero. En la relación con Dios, como hijos. Hijos que confían en su amor. Hijos que le escuchan, que viven una relación de amor con él. No como rebeldes, ni tampoco como esclavos temerosos, ni como rebeldes que le dan la espalda, ni como esclavos que sienten que es un tirano del que me tengo que liberar. No. Es un padre bueno. Como el de la parábola del hijo pródigo. El sinvergüenza este del hijo, el menor que se fue de la casa, recuerdan, ¿no? Malgastó toda la hacienda. Todo lo que el papá le dio, la parte de la herencia. Cuando empezó a tener hambre, pensó, voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir qué. Padre, pequé contra el cielo, contra ti, recíbeme, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Y por qué vuelve a la casa del padre? En la casa de mi padre hay comida. Y allí comen hasta los criados. Y yo aquí me muero de hambre. Y se va de vuelta. No se va porque le duele el sufrimiento del papá. No se va porque está arrepentido de lo que ha hecho. La parábola del hijo pródigo no nos enseña qué es la conversión. La parábola del hijo pródigo nos enseña hasta dónde llega el amor del padre. Lástima que en cuaresma nosotros le hemos, precisamente porque el evangelio no lo asimilamos bien, le hemos cambiado. Y entonces lo hemos vuelto al hijo pródigo, modelo de conversión. No, sí volvió sin converterse. Lo que quería era comer. Era un interesado y un sinvergüenza. Volvió y le dice, padre, trátame como a uno de tus jornaleros. Lo que le interesaba era comer. El papá no dejó que terminara el discurso. Lean el evangelio. Todo el camino lo vino repitiendo para aprendérselo de memoria. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Trátame como a uno de tus jornaleros. Él quería convencer al papá que lo recibiera. Y cuando llega, empieza el discurso que había repetido para aprendérselo. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y allí se interrumpe. Porque empieza el papá, dice, traigan el mejor vestido. Matemos el mejor ternero. Traigan sandalias. Hagamos fiesta. El anillo. Venido un hijo mío que estaba muerto y ahora vive. Y el tonto se quedó sin palabras. No terminó el discurso. Si el padre lo estaba esperando y vino a la casa sin querer cambiar. Pero al padre, ¿qué es lo que dice la parábola del hijo pródigo? Este hijo mío estaba muerto y ahora vive. Esto es lo que me interesa. Esta es mi alegría. Hagamos fiesta. La parábola, bueno, ustedes la conocen. Después el hijo mayor. Yo creo que el hijo este se fue varias veces de la casa. No solo una vez. Yo creo que volvió. Hicieron la fiesta. Mataron el ternero. Y bueno, se quedó. Pero la semana le llamaron los amigos que había conocido. Oye, vení, hombre. ¿Qué estás haciendo ahí tan aburrido con tu papá? Vente para acá. Te estamos esperando. Y le pide de nuevo parte. Y el papá le da de nuevo la herencia. Y se vuelve a ir. Se vuelve a ir. Y vuelve a ser las mismas enganadas de antes. Peores. Y al final dice, ay, Dios mío. Y en la casa de mi padre. Y vuelve otra vez. Padre. Y el papá lo vuelve a recibir igual. Y lo abraza y lo ve. Y hace fiesta. ¿Y ustedes creen que se quedó? No. Al mes se volvió a ir. Se volvió a ir otra vez. Y cuando volvió a tener hambre. Se volvió otra vez para poder comer. Y el papá lo volvió a recibir. Y así tantas veces. Un día volvió. Y se quedó para siempre. El día que murió. Ya no se pudo ir de la casa del padre. Ese día ya no nos iremos de él. Y él podrá colmarnos de vida para siempre. Mientras tanto, estamos como este. Saliendo y viniendo de la casa. Fíjense que el evangelio no dice si se quedó para siempre. Por eso, mi teoría es que no se quedó. Sino que volvió varias veces. Bueno. Relación con Dios. No como rebeldes. Ni tampoco como esclavos. Sino como hijos muy amados. La otra relación. La relación con los demás. Hay un filósofo famoso. Que dijo una vez. Los demás son el infierno. Y muchas veces nosotros lo hemos pensado. Los demás son el infierno. Qué pesada esta. Y me tocó a mí tan pronto. Y la vecina. Y el marido. Y el compañero de trabajo. Los demás son el infierno. Bien. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Para la metanoía. Para alcanzar su mentalidad. Los demás. Son nuestros hermanos y hermanas. No son adversarios con los que competir. Ni a quienes destruir. Ni son esclavos a los que someter y humillar. Son nuestros hermanos. Y la gente. Son nuestros hermanos. Y entonces miren la sabiduría de Jesús. Por eso cuando ustedes vayan a orar al Padre. Porque ya se supone que son hijos del Padre. Díganle. Padre nuestro. Porque no es solo Padre tuyo. Sino Padre del otro. De la otra. Del de allá. Y de más allá. Y de toda la humanidad. Y de los malos también. También. Y de la vieja que me levantó el chisme. También. Y de los terroristas que están. También. Y de los que no creen. También. Es el Padre. De todos los seres humanos. Y entonces. Cuando ustedes vayan a orar. Digan. Padre. Nuestro. Lo decimos todos los días. Por lo menos en la misa. Los domingos. Y es la oración de los cristianos. Dice Jesús. Pero miren. Cuando lo digan. Deténgase en el nuestro. No se olviden del primer. Del pronombre personal. Primera plural. Nuestro. Padre. Nuestro. Porque ahí estoy confesando. Porque ahí estoy confesando. Que los demás son mi hermano. Y que yo quiero ser hermano. Y de los demás. Los demás son mis hermanos y hermanas. La vida no es una competencia. A ver quién llega primero. Y miren los discípulos. Los apóstoles. Que nunca entendieron casi nada. ¿Verdad? Por ejemplo. Santiago y Juan. Te queremos pedir algo. Y tienen. Ya tienen. Meses. De estar conviviendo con Jesús. ¿Sí? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Que nos sentemos el uno de la derecha. Y el otro a la izquierda. Ese no es el modo de vivir la relación con los demás. Porque sentarse a la derecha y a la izquierda es para dominar sobre los demás. De hecho. Los otros diez. Que eran tan egoístas como ellos. Se enojaron. Y al final se creó una crisis en el grupo. Dice Jesús. No. Si no se trata de ocupar los primeros puestos. El que quiera ser el primero. Que sea el servidor. De todo. ¿Quieren ser los primeros? Sírvanle a los demás. Porque son sus hermanos. Esto. Lo va a hacer felices. Esto es quitar los obstáculos al Dios que está llegando. Esto es dar pasitos hacia la meta. No ya. De la conversión. Traten a los demás. Como sus hermanos y hermanas. Y también al que nos ha hecho daño. Sobre todo. Porque al que no es. O no ha sido bueno contigo. Y ha querido ser tu enemigo. Cámbialo. Hazlo tu amigo. Y hazlo tu hermano. Pedro se quería lucir cuando le dijo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y ya le parecía que era mucho decir siete. Además que es el número de la plenitud en la Biblia. Hasta siete veces. Una, dos, tres, cuatro. Pero era siete. Pedro le parecía que estaba haciendo ya gran cosa. Y le dice Jesús. No. Hasta setenta veces siete. No hay límite para el perdón. El límite del perdón es el perdón sin límites. Y eso nos enseña a perdonar como perdona a Dios. Como perdonó él a la adúltera. Y por eso cuando rezamos dice. Cuando recen digan. Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? ¿Cuál es el modelo para que tú nos perdones? Como también nosotros perdonamos. Quiere decir que hay relación entre el modo de perdonar de Dios y el modo en que perdono yo. ¿Cómo perdona a Dios? Sin que le pidan perdón. Él otorga el perdón. Y convierte en amigo al enemigo. Convierte cercano al lejano. Convierte al rebelde en hijo perdonándolo. Así hace Dios. Así hagan ustedes entre ustedes. Por eso. En la relación con los demás. Es tan importante el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón siempre se le da a quien no lo merece. El perdón siempre es inmerecido para quien lo recibe. Y a veces decimos. Si lo perdono. Pero que demuestre que está arrepentido. Que pida perdón. Que me venga. Eso ya no es perdón. De hecho. Por eso se llama perdón. Porque es doble don. Es un don que se le da al que no lo merece. Entonces yo perdono. A quien no me ha pedido perdón. Y yo le ofrezco el perdón. Haciendo que de enemigo se vuelva mi amigo. Amo a quien me ha dañado. Ama al enemigo. Y reza por él. Y por quien te persigue. Y al enemigo lo convierto en mi hermano. Dice Jesús. Bueno. Este es el camino. Para alcanzar la meta. Novia. La conversión. Tratar a los demás como hermanos y hermanas. Por eso en la última cena. Para enseñarnos. Cuando estaban allí todos. Comiendo en la última cena. Se levanta. Toma una palangana de agua. Se amarra un trapo en la cintura. Como hacían los esclavos. En las casas. Los criados. Y le lavaban los pies. A los visitantes importantes. Que llegaban de los caminos polvorientos. Y le lavaban los pies. Como un signo de acogida. En la casa. Y viene Jesús. Y empieza a lavarle los pies. A los discípulos. Y no entendían. Es que la sabiduría de Jesús. No se entiende. A primera vista. De hecho Pedro dice. No tú. No me vas a lavar los pies a mí. No dice. Si no te lavo los pies. Entonces tú no tienes nada conmigo. Porque este signo es. El signo por el que te conocerán. Que tú eres discípulo mío. Y que vives según mi sabiduría. Y les dice. Lo que yo hago con ustedes. No lo entienden ahora. No se entiende. ¿Por qué no se entiende? Porque yo soy el maestro. Y el señor. No deja de serlo. Pero. He hecho un trabajo de esclavo. De siervo. Me he puesto a servirles a ustedes. Para que ustedes. Hagan lo mismo. Esta es la relación con los demás. No es competencia. No es destrucción del adversario. Ni competencia. A ver quién llega primero. Ni quién tiene más poder. Además de la reconciliación. El servicio. Yo les he dado este signo. Esta es sabiduría. Jesús enseñaba con su ejemplo. Porque lo que hizo lavando los pies. Fue anticipar lo que haría en la cruz. Nadie tiene mayor amor. Que el que da la vida. Por sus hermanos. Por sus amigos. O por quien quiere. Entonces. En la relación con los demás. Den la vida por los demás. No le hagan. Pongámoslo en negativo. No le hagan la vida difícil a los demás. Con solo eso pues. No le hagan la vida de cuadrito a la gente. Vayan por el mundo. Tratando de que quien se encuentre con ustedes. Se sienta bien. Lo mínimo pues. Y además de eso. Hagan sentir bien a los demás. Que el primero que va a salir. Regocijado. Lleno. Eres tú. Hay más alegría en dar. Que en recibir. Pero que nos gusta más. Recibir. Y por eso vivimos tan triste. Porque siempre estamos queriendo. Recibir. Y nos quejamos cuando nos recibimos. No me vio. No me dijo. No me llamó. No me tomaron en cuenta. No me saludó. No me tal. No me hizo como yo. Siempre estamos queriendo recibir. Y dice Jesús. Entiendan. Esta es la sabiduría de Jesús. Esto está en Hechos 20.28. Es una frase de Jesús. Que está en los Hechos de los Apóstoles. 20.28. Hay más alegría. En dar. Que en recibir. Háganle la vida a los demás. Llevadera. Sírmanle. Perdónenlos. Ayúdenlos. El buen samaritano. Agáchense ante los demás. Tiendan la mano. Den siempre nueva oportunidad. Como yo se lo di a la adúltera. Nunca digan. Esta persona está perdida. Hagan siempre todo lo posible por recuperarlo. Al hermano. Podríamos seguir toda la tarde. Pero ya no vamos a ir. Porque ya me pasé. Está claro lo de la segunda. Y ya vamos a concluir. Paciencia. Alégrense. Que ya terminamos. Ahorita mismo. Ahora viene la tercera. La relación con las cosas. Dios ha creado todo cuanto existe. Y nos lo ha entregado. Pero nos lo ha entregado a los seres humanos. Para que vivamos felices. No para que seamos esclavos. De lo que nos ha dado. Sino para que nos sirvamos de todo. Y vivamos con alegría y con felicidad. Y nos ha dado de todo. No para que nos apoderemos de todo. Sino para que todo sea de todos. Entonces Jesús. En relación con los bienes. ¿Qué nos enseña? Primero nos dice una cosa muy importante. Miren. Las cosas materiales. El dinero. Sobre todo el dinero. El dinero. Las cosas materiales. Las propiedades. Las cosas. Bueno. Las cuentas de banco. Las cuentas de que todo lo que sea material. Dice Jesús. Puede convertirse en Dios. Y conocemos. Y conocemos la famosa frase de Jesús. No podemos servir a Dios y al dinero. Y el evangelio no dice dinero. Sino que dice mamón con dos M. Que era una divinidad pagana. Para Jesús. Para Jesús. El gran problema del dinero. Es que se puede convertir en un Dios. Y hacerle la competencia. Al Padre del cielo. El dinero no es malo. También Dios lo ha dado. Todas las cosas materiales. La hemos recibido del Señor. ¿Cuál es el problema? Que nos roben el corazón. Que nos sequen el amor. Que nos hagan despiadados. Que nos vuelvan ambiciosos. En relación con las cosas. Relaciónense con las cosas. Con el dinero. Y con todo lo material. Con libertad. No le entreguen el corazón. Como dice un salmo. Aunque aumenten mi riqueza. No les entrego el corazón. Un salmo del Antiguo Testamento. Con libertad. Pero también usen las cosas. Con generosidad. Que no se les pegue nada. Ni al corazón. Ni en las manos. Den. Compartan. Que van a ser más felices. Con generosidad. Sin espíritu egoísta. Sin espíritu egoísta. Y de ambición. Con las cosas. Sin dejar que nos dominen. Sino siendo nosotros. Señores de las cosas. Fíjense que extraño esto. Que Jesús. Lo único que comparó con Dios. Como un peligro. Que puede ser un Dios. Fue el dinero. No se puede servir a Dios y al dinero. Porque no se puede servir a dos señores. Porque se amará a uno y se odiará al otro. Recuerdan eso en el Sermón de la Montaña. La única cosa que Jesús contrapone a Dios como divinidad. Es el dinero. Detrás de los grandes dramas de la humanidad. Del drama ecológico. Del drama ecológico que estamos destruyendo el planeta. Por el gas invernadero. Por la contaminación de los océanos. Por la contaminación del aire. Por la tala de los bosques. Estamos como dice el Papa. El primer pobre que es el planeta. Lo estamos aplastando. ¿Cuál creen que es el problema? Es el dinero. Allá hay intereses económicos. Las armas. ¿Ustedes creen que esa desgracia que está ocurriendo tanto en Ucrania porque Rusia invadió. O tanto en Tierra Santa porque este grupo terrorista masacró a israelitas inocentes. Y ahora la violencia se vuelve doble. Y ahora tenemos un infierno ahí. ¿Ustedes creen que allí no hay intereses económicos? Los que venden las armas. Los que las fabrican. Y las comercian. El comercio de las armas. El drama de los Estados Unidos. ¿Por qué aquí la ley de este país no se ha decidido a poner freno a la compra libre de armas? Por lo menos normar un poco el asunto. Hay dinero de por medio. Hay intereses económicos. Los poderes dictatoriales y los gobiernos crueles y las injusticias que se cometen. ¿Qué creen que hay detrás? Ambición de dinero. Muchos de nuestros países padecen represión, violencia, injusticia. Y tenemos gobiernos dictatoriales, criminales, opresores. Yo lo decía siempre en Nicaragua. No crean aquí que el problema es político. Aquí el problema es moral. Hay ambición de dinero. Aquí es el Dios dinero el que está exigiendo sacrificio humano. Detrás de la migración. Se ha vuelto un negocio. Es casi una trata de esclavos. La distribución injusta de la riqueza, la falta de solidaridad, la corrupción que es un modo de robar y de hacerle idolatría al dinero. En fin, Jesús dice, este no es el camino. No apeguen su corazón al dinero. Ay, pero es que, ¿qué voy a comer mañana? ¿Con qué me voy a vestir? No se preocupen con lo que se van a vestir y qué van a comer. Miren los pajaritos del cielo. No trabajan. No tienen graneros donde acumular. Miren los lirios del campo. No trabajan ni hilan y se visten mejor que Salomón en toda su gloria. Y los pajaritos son cuidados. ¿Qué nos está diciendo Jesús con eso? No está diciendo sean perezosos. No trabajen. No se ganen el pan de cada día con el esfuerzo. No. Lo que está diciendo es que no les angustie el futuro. Hay un Padre que cuida de ustedes. Y ustedes, siendo honestos y rectos, siendo fraternos y buenos, tengan la seguridad que no les va a faltar nada. Miren cómo cuida el Señor a su creación. No hay necesidad de aplastar a otros para poder tener yo. Hay suficiente alimento en el mundo y mueren tantos niños de hambre, millones. Y hay países que tiran el alimento al mar o lo destruyen para que no suban los precios o para que bajen los precios. Es terrible. Entonces, el dinero es un ídolo. Un ídolo que tiene sus templos, que tiene sus dogmas, que tiene sus ritos, que tiene sus signos. Y que como los dioses paganos, pide sacrificio humano. El dinero tiene templos. ¿Cuáles son los templos del dinero? A ver, los bancos. Ven que inteligente que son ustedes. Los bancos, las instituciones financieras. Allí donde se deciden los préstamos y ahí se adora el dinero. Los templos. Hay ritos. ¿No han visto la bolsa de valores? Hasta campana tienen, como en las iglesias. ¿No han visto cómo empieza el día la bolsa de valores? Y la alegría de la gente cuando sube la bolsa, cuando baja, que yo nunca he entendido nada, pero ahí se está adorando el dinero. Es todo un rito. Y hay dogmas. Hay un catecismo de este Dios. Y hay que saber qué cosa es la inflación, por ejemplo. O caer en la depresión económica. Y las leyes del mercado son como normas religiosas de un Dios. Y hay sacerdotes también. Y hay símbolos, como en las religiones. La tarjeta de crédito, la chequera, los billetes. Y hay símbolos, símbolos, atentos, dice Jesús, porque no se puede acoger al Padre del Cielo y al mismo tiempo entregarle el corazón a este otro Dios. Es un Dios. El dinero y los bienes materiales. Entonces, resumiendo y ya con esto terminamos. Esta es la sabiduría de Jesús. Frente a Dios, vivan y compórtense como hijos e hijas muy amados. Con infinita confianza en su amor. No como rebeldes ni como esclavos. Frente a los demás, compórtense y vivan su relación con los demás, tratándolos como hermanos y hermanas. No como gente a la que hay que derrotar o a la que hay que eliminar o a la que hay que quitar de en medio y aplastar. Hermanos y hermanas a quienes amar, servir, ayudar, tender la mano, dar oportunidades, hacerlos felices. Este es el camino. Y el tercero, frente al dinero, frente a las cosas materiales, relacionarse con libertad, como señores, no como esclavos que adoran el dinero y las cosas materiales, sino como señores libres que con generosidad se sirven de todo lo que Dios nos ha dado en el mundo. Pero no para entregarle el corazón, no para hacer sacrificios humanos, no para perder la libertad y la alegría, sino para compartir, para gozar la vida y hacer que los demás la gocen. Entonces, para eso nos ha dado Dios las cosas. Te damos gracias, Señor, por esta mañana en que nos hemos querido acercar con humildad a tu corazón y a tu evangelio. Te damos gracias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y gracias a ustedes por la paciencia. Gracias. 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 Gracias.